Hola chicos, bienvenidos a Foto 101. Yo soy Sebastián y en este video les vamos a enseñar algo que hará que sus fotos sean mil veces más interesantes. Porque sucede que a veces tomamos fotos que nos damos cuenta que su fondo no es tan interesante, que no nos gusta mucho, pero que tiene potencial. Es por eso que en este video vamos a aprender a cambiar el fondo de nuestras fotos. Es algo muy fácil que todos podemos hacer y lo haremos solo con nuestro teléfono. Si te parece interesante no te olvides de dejarnos un like, suscríbete a nuestro canal. Y habiendo dicho eso, empecemos. Bien, para este proceso necesitamos tres cosas. Nuestro celular con la aplicación Snapseed que la hemos utilizado anteriormente. Necesitamos la foto que queremos quitar el fondo y necesitamos el fondo interesante que vamos a usar. Así que lo primero es en la aplicación de Snapseed buscar la foto que queremos, a la que queremos quitarle el fondo. En mi caso es esta de aquí. Entonces el efecto que estamos buscando se encuentra en la parte de herramientas. Vamos a buscar el efecto doble exposición. Aquí en la parte de abajo tenemos que añadir nuestra foto, que es esta de aquí. Y aquí lo que haremos es posicionar la foto correctamente. Esto lo haremos con dos dedos. Vamos a hacerle un poco de zoom o quitarle dependiendo de qué es lo que queramos conservar. Muy bien, entonces ahora en el tercer icono de opacidad vamos a subirle al 100% y vamos a darle en el visto. Ahora vamos a la parte de pila de ediciones que se encuentra aquí arriba. Ver cambios. Doble exposición y seleccionamos este pincel de aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es ir borrando el fondo con nuestro dedo. De esta forma. Entonces ustedes pueden ver que en los bordes que nosotros eliminamos está una especie de suavizado. Queremos evitar hacer este proceso sin hacer zoom. ¿Ok? Porque si yo le dejo la foto tal y como está ahí, pues tendremos este suavizado en los bordes que se verá un poco extraño. Así que lo que buscamos es hacer el mayor acercamiento posible. Entonces chicos, este proceso va a ser un poco largo porque queremos ser muy cuidadosos, queremos que quede perfecto. Así que vamos a acelerar el video. No me di cuenta, pero como pueden ver, le borramos aquí una parte del cuerpo. Así que si nos equivocamos, podemos bajar esto a cero y recuperamos estas partes que se fueron de más. Y listo. Ya estaría. ¿Sí? Tomó un poco de tiempo pero como pueden ver es algo muy fácil que solo requiere un poco de paciencia. Así que ya está terminado el cambio de fondo, pero podemos añadirle unos pocos detalles para que luzca incluso más realista. Por ejemplo, podemos irnos atrás a herramientas. Podemos usar el pincel para subirle la exposición. Cambiamos el brillo, el contraste. Como pueden ver, esto cambia a ambas fotos haciendo que se vea pues como que la persona es parte de la foto. Así que podemos subirle un poco el contraste. Y ya estaría el resultado final. Eso es todo chicos. Como pudieron ver, es algo muy sencillo que todos podemos hacer con nuestro celular. Si les gustó, no se olviden de dejarnos un like, suscríbanse a nuestro canal, síganos en Instagram y no se olviden de activar la campanita al lado del botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y los puedan ver en el instante que lo subamos. Nos vemos la próxima.